Ahí estamos amigos, vamos abriendo No, no, espera, espera, vamos para atrás, maximizamos Amigos, como pueden ver, seguimos en directo en Twitch Creo que se van a venir varias canciones, con muchas ganas Vamos a conocer Chicano Batman Magma Para ver qué tal, qué onda esto por primera vez Take a trip along with us Eroding, breaking what we must In order to get lost A breeze in the cloud Creating a flat in our memory Memory is all we have We have men, we sing from the cloud Alta voz Molding into the magma So if memory was a woman Magma would be her name And I call her and I ask her Magma would were the first words I said And why did I say them Wow Alta armonía Magma you are my one blanket that leads me when I wait Please don't go When I call you better show When I call you better show Buen sonido Buen sonido A luz A luz A luz A jug A luz A luz Uff, qué buen sonido, en serio, eh. Creíle a las dos guitarras y al bajo. Desde acá un sonido creepy, ¿no? Y acá el riff que se manda. Que te lees me, when I wait, please don't go. When I call, you better show. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ahí termina, ¿no? Como ya no hay más sonido. Sí, tremendo. No, no, no. Tremendo, gente. Tremendo tema. Como este también para volar, ¿no? Ya la voz del cantante es perfectísima. ¿Qué te puedo decir? La manera que sube y baja esos tonos de voz son increíbles, ¿no? Ya te das cuenta el color de voz que tiene, muy... Ya sabe lo que hace el tipo, ¿no? Impresionante, impresionante. Muy... A mí se me vino esta canción como muy de los años 50, ¿no? De los 50 a los 70 en sí, para ser una línea de tiempo, ¿no? Pues me pareció espectacular esta canción. Todo, ¿no? Independientemente que sea en inglés, no me molesta a mí particularmente. Disfruto de la música, pero... Wow, me encantó. Realmente me encantó conocer esta canción. Y impresionante, gente. Impresionante. Síganme dejando más canciones de Chicano Batman. Batman. Dios, qué buen tema. Qué buen tema. Dios mío. Impresionante. Lo dejo hasta acá. No tengo nada más que decir. Más que sorprendidísimo. Con todo lo que venimos escuchando, gente. Lo dejo hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like, déjenme más canciones. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.